Espero que no salga más Lotus, si sale Lotus, si sale Lotus juego Raze, ¿vale? Sí, sí, que te salgan los huevos Yo voy a Reina otra vez y ya está, o una Claw, para matar Eh, yo creo que Reina está perfecto Y otro Icebox, tío Sí, tío, bueno, pues juego solo Voy a por unos Cergades yo también, ¿vale? ¿Me dais un segundo? Y voy a mear Ay, no me jodas Otro Icebox Otro Icebox, tú Oye, oye, oye ¿Qué chance hay de que se quité la partida Y vuelva a salir otro Icebox Después de haber jugado antes en Icebox? Hay algo Sí, sí, leí A la caja Sí Vale, vale Vale, vale Un rato, yo pico rato Yo tengo rato Rato, rato En este mapa, sí, tío Es que el Lotus es mi Nemesis Loco Y polea, ¿qué? Tell me and I will up No, no Pero no Five, five On top Hostia, pues lo siento Alberto Lo siento muchísimo Tío Este es un niño, la killin Mucho ánimo, jefato A again Can you wall up? Can you wall up, tío? I can only default Lui, do it Puto Topside, topside, topside Just kidding 55 on top, topside Top, top, top No, eh Me la doy con 16 años también era así en el counter Pero me decían Cállate, puto niño, hijo de puta Y ahí ya se hizo del arco de villano En el counter Es que tú eres muy joven No la han vivido del todo Pero ahí te curtían, eh Wall up, wall up Ahí, wall up Ah, through the wall Elbow, elbow Que un niño de las mejores calls que varios adultos en las partidas anteriores Pero porque es un niño Uy, venga, va Nice What the fuck ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué cojones? Podría pasar esto en la mail, ¿no? No, hostia La kill ya ganó una partida 0, 0, 0 Y detecte AFK a tú Ala ¿En serio? ¿La han baneado? En plan, ¿la habrán baneado? El tío Moviéndose Tranquilito No le va a nadie Y le ponen AFK ¿Qué coño? Bro, un segundo Dame un segundo Voy a ponerlo en Twitter ¿Qué cojones? Bro, bro, bro No había visto esto en mi vida ¿Qué cojones? Bro, este juego está roto Acaban de rendirse Y han baneado A mi killjoy Cuando he estado jugando Durante toda la partida Simplemente no disparó Porque nadie fue hacia su side Bro, que lo han baneado Bro, me hacen a mí esto Y me desinstalo, ¿eh? No sale que estaba AFK Sí, sí, sí Haced clip si queréis Salía AFK Penalización por AFK Qué locura, tío Segundín Voy a jugarme A jugar una race No me apetece un llorito Un llorucau casico Un llorucau casico Un chaval La cuenta me la desmanean hoy A las 6 de la tarde Justo cuando juegan al Barça ¿Cuál es? No hay un año A, tu madre Si queréis es más ¿Hola? Ahí tipi away Two more Ahí dos más ¿Son todos españoles? ¿En serio? Nice Well played Qué difícil es disparar sin skins Buah, qué ganas tengo de recuperar mi cuenta ¿Estoy en Madrid? Ah, ¿estamos jugando en Madrid? ¿Estamos jugando en Madrid? Ande, los chavales Si alguien quiere hacer Steven Knight Le voy a ganar igual Nice kill Let's go I can flash behind you yet If you want ¿Flashing? Full blind del Colegon Soy el feliz enemigo Yo quiero piquear bro Nice kill guys One more, one more short Ah, que son babositas Oh Sí que sí que Yo me he dado cuenta Que la gente En Immortal Están mucho más deprimidos Que en Ascendente Y Diamante Aquí la gente A veces es feliz En Immortal Lo bajo no Son todos frustrados Y malos No digas deprimidos Bueno, no Deprimidos no If you want smoke Save me Smoke, puka Puka, puka No, no 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 I have full team If you want Or to it Do you do the info Vale One more close E default Both flash Quinto dos Nice gunshot One Two 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 One no me ha disparado sorry no me ha disparado no me ha disparado no me ha disparado la yuge ha tardado un poquito no no es la smurf no no pero que tengo mas celo aqui es una fumada creo que ascendente 3 como a 2 day mortal o algo asi no pa no hay esta bro no pick creo que es B ah rotate bomb down short la bomba esta en corta me tengo que poner a hacer cositas pero ahora mismo no vaz vaz me ha pillado no pasa nada vaz vaz tu dig correte guardate estan fuera bro han salido de corta casi me muero nico o que ulti lams ulti lams ulti lams ulti lams ulti me la ha llevado yo estoy en la smurf que no es una smurf bro una smurf seria en platino riendome de la gente no es una smurf es que no es una smurf ya esta cuenta si esta igual que la otra que no es una smurf la una smurf una smurf Han jugado full detake I will try to kill with shorty Nice One more In hook Yeah, bomb hook No se hacer eso de la shorty con el yoru Nice, 3v1 That's Elbo Elbo, yeah Elbo, Elbo I put smoke and take one Ok I got hook with you Fuck it I got hook with you I have city No rayéis I have to leave hookah They are coming They are coming They look bad Flash, siphon I got hookah I got hookah I got hookah What do you do Is that? ans